voy a servir tu bebida refrescante sabor naranja y por último chocolate hola que tal buenas noches señor lópez si habla gess si mire lo que pasa es que estoy aquí en mi fuente de sodas y veo que me están faltando algunos insumos por ejemplo para los helados ya no tengo la cobertura de chocolate si la de chocolate 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 si y tampoco tengo la de caramelo a ver deje lo pongo en altavoz porque así se me dificulta un poquito me escucha perfecto le estaba diciendo que ya no tengo la de chocolate cobertura de chocolate 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 también me hace falta de caramelo y las chispitas de colores también por favor si si no se si me lo pueda traer mañana mismo es que me urge gracias a dios estoy vendiendo muy bien no no paleta de hielo no me hace falta de eso si tengo todo completo de lo que si necesito es el relleno de las galletas por favor le voy a pedir que me traiga relleno de vainilla relleno de chocolate y relleno de fresa no la galleta si la tengo si 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 esta en el congelador ay es que ya ve que ha estado haciendo mucho calor entonces se ha estado vendiendo muy bien pero si me hacen falta los rellenos por favor le pido que me los traiga lo mas pronto posible permítame 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 hola que tal adelante bienvenido no 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 estoy ocupada nada mas dame un segundo y termino mi mi llamada telefónica gracias ok señor lópez si claro yo le transfiero a la misma cuenta mándeme por whatsapp el total y enseguida se lo transfiero gracias es un placer hacer negocios con usted hasta luego listo ay proveedores ya sabes bueno platícame que es lo que puedo ofrecerte si ha estado haciendo demasiado calor 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 bueno mira es la primera vez que vienes verdad si si como que no no ubico muy bien tu carita tu carita tu carita tu carita pero déjate explico que es lo que tengo por acá tengo bebidas de sabor hay distintos sabores naranja uva tengo esta que es de manzana también puedo ofrecerte la de frutos frutos rojos esta es una mezcla de frutos rojos y de cereza 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 esto es para llevar obviamente te llevas la botellita y todo si quieres comer algo aquí tengo paletas de hielo bueno en realidad también te las puedes llevar oh si claro también te las puedo combinar si 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 sin problema ahora si quieres algo para llevar ahora si mira tengo esta opción si es un helado pero en su vasito si tiene su tapita y bueno también te pongo la cucharita 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 y tengo varios sabores oh que que es lo que tengo aquí claro este es mi dispensador de bebidas refrescantes quieres saber como funciona claro mira por aquí por aquí por aquí coloco los hielos en esta parte acá selecciono el sabor de tu preferencia puede ser fresa o cereza también naranja uva o la bebida que tengo por aquí por aquí por aquí que es manzana entonces tu me dices cual quieres y yo giro esta perilla y entonces te sirvo tu bebida refrescante ahora si tienes otro antojo de algo frío también te puedo ofrecer mis deliciosos helados tengo de distintos sabores solo me hacen falta algunos algunas coberturas pero bueno yo te diría que es lo que tengo disponible ok bueno entonces que es lo que puedo ofrecerte quisieras probar las bebidas refrescantes ay claro que si no te vas a arrepentir la verdad es que están hechas con productos 100% naturales bueno déjame buscar la carta y bien platícame vas a querer que le ponga hielo a tu bebida si cuantos uno 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 o dos o dos o dos uno o dos dos hielos ok listo dos hielos muy bien muy bien de que sabor vas a querer tu bebida tengo naranja manzana fresa con cereza y uva 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 va a ser un vaso de agua refrescante sabor naranja con dos 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 hielitos claro se le ha terminado el hielo a mi máquina dame un segundo ok le tengo que poner hielitos ok y hay un segundo ½ montaje ¡Suscríbete al canal! Voy a servir tu bebida refrescante sabor naranja Aquí tienes que la disfrutes Entonces, ¿qué te ha parecido la bebida? ¿Te gustó? Sí Ay, perfecto, me da mucha alegría Bueno, me das un segundo, voy a atender a la chica que acaba de llegar Si quieres algo más, me lo pides con confianza, ¿ok? Gracias Hola, ¿cómo estás? Adelante Si pasa, acomódate de este lado para tomar tu orden Bueno, lo de hoy son las bebidas refrescantes Sí, si quieres pregúntale al chico, ¿le gustó demasiado su bebida sabor naranja? Sí, claro, también tengo los helados típicos Los de bolita Sí, entonces, ¿quieres uno? Claro, déjame ir por la carta Te presto la carta para que la veas En lo que pongo mi set de helados por aquí para atender tu pedido Toma Ok, entonces déjame revisar tu pedido ¿Quieres helado en cono, verdad? Sí, por aquí me señalaste el cono de vainilla Que sería este Con tres bolas Ok, perfecto Sabor, fresa ¿Quieres caramelo y chocolate? ¿Cierto? Muy bien Y de cobertura Me pediste chispas de chocolate De colores, ¿verdad? Ay, perdón No, es que no tengo Justo acabo de hacer el pedido Pero te puedo ofrecer las chispas de chocolate Chocolate Están muy ricas Sí Ok, no te vas a arrepentir Bien Entonces Deja, preparo tu heladito Bueno Bueno, me pediste Fresa Carmelo Y chocolate Aquí está La bolita de fresa Por acá Y por último Chocolate Y me has pedido Cobertura de chispas De chocolate, ¿verdad? Te prometo que Para la próxima vez Que vengas Ya voy a tener Las chispas de colores ¿Te parece bien Esta cobertura Entonces? Sí Perfecto Pues aquí tengo Tu helado Justo como me lo pediste Que lo disfrutes Te puedo ofrecer Algo más Ok ¿Quieres Una bebida Refrescante Sabor Uva Claro que sí Dame un segundo Entonces ¿Quieres La bebida Sabor Uva Quieres ¿Quieres Que le ponga Hielitos Sí ¿Cuántos? Tres Claro Tres Hielos Con todo gusto Tres Hielos Aquí están Aquí están Los tres Hielos Y ahora Le voy a poner La bebida Sabor Uva ¿Verdad? Listo Aquí está Tu bebida Algo más Ok También quieres Una nieve Para llevar Sí En este vasito Está bien Perfecto Mira Tengo Sabor Chicle 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 Sabor Caramelo Sabor Fresa Y sabor Piña ¿Qué sabor Prefieres? Sabor Fresa Claro Ok Entonces Déjate la preparo Esta es demasiado Rápido Aquí está Tu nieve Para llevar Sabor Fresa Le pongo La tapita Ok Y también Te pongo La cucharita Listo Que lo disfrutes Dígame Joven ¿Quieres La cuenta De tu Si fue Una bebida Refrescante Sabor Naranja ¿Verdad? Con dos Hielos ¿Quieres Algo más? Claro que sí Que te puedo ofrecer Dos bebidas Embotelladas Si, si, si Dame un segundo Bueno ¿De qué sabor Las quieres? ¿Quieres llevar La de uva Y la de naranja? Claro Uva Y naranja Está bien Perfecto Esta es la de uva Y esta es la de naranja Si, justo Es la preparación De tu jugo Solo que En distinta Presentación ¿Te gustó? Perfecto Orange 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 Bueno Toma Entonces Te preparo La cuenta Claro Bien Fue Una bebida Sabor Naranja Ok Y fueron Dos Bebidas Para llevar Embotelladas ¿Verdad? La de uva Y la de Sí Ok Este es tu total Muchas gracias Muchas gracias Sí, está bien Fue un placer Atenderte Espero Verte pronto Bye ¿Quieres tu cuenta También? Claro que sí De un segundo Toma Muchas gracias Listo Fue un placer Atenderte Espero Verte pronto De nuevo Bye Gracias a Dios Fue un día De bastante Trabajo He vendido Un montón Ay pero yo También tengo Calor Creo que me voy A Me voy a Tomar También una bebida Refrescante Pero va a ser En sabor Fresa Con un hielo Porque Me puede hacer Daño Para mi garganta Entonces A ver Un hielo Y quiero Mi bebida Sabor Fresa Con cereza Listo Está deliciosa Hola ¿Qué tal? Adelante Claro Con todo gusto Te atiendo Choice Ah Listo Lo